Marilena Wolska, poeta argentina Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Cuántas noches pasarás desesperado Y a la hora del náufragio y lo de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Y a la hora del náufragio y lo de la oración Y a la hora del náufragio y lo de la ola También para el que comprende español Esta canción que les voy a cantar De la misma poeta de Marilena Walsh Significa mucho Se llama Serenata para la tierra de uno Para nuestras patrias Para nuestros dolores Para nuestras frustraciones Y por qué no también Para nuestro amor y para nuestra alegría Vamos a ver si a ustedes les gusta esta canción ¡Gracias!